¿Qué es la violencia contra las lesbianas, travestis, gays y bisexuales? Estos intolerantes que Filmin y otra gente han estado lanzando a través de los medios de comunicación durante las últimas semanas. No es casualidad que hace una semana un grupo de neonazis haya pintarrajeado el propio en la casa del compañero Jorge Chávez con esvásticas y la frase muerte a los gays. No es gratuito que la madrugada de ayer un grupo de travestis haya sido agredido por el serenado de la Municipalidad Metropolitana de Lima que incluso estando presentes policías en el propio de Canal 5, una custer haya arremetido contra una de las travestis y esta haya quedado durante media hora tirada en el piso sin que un policía intermedie, sin que llegue una ambulancia, sin que llegue un médico. ¿Cómo es posible? Esto y justamente todas estas cosas que están pasando, estos niveles de violencia irracional que cuestan la vida de una lesbiana, travesti, gays y bisexual cada cinco días son producto de mensajes de odio, de convocatorias al odio como las que Philip Batters está haciendo utilizando las zonas radiofónicas que nos pertenecen a todas y a todos los peruanos. Y por eso, en algunos minutos vamos a empezar este Besos contra la Homofobia porque nuestra opinión importa porque las lesbianas, travestis, gays y bisexuales no estamos dispuestas ni dispuestos a seguir tolerando la violencia, la discriminación. ¿En ese momento llega la policía? Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que hace la policía, ¿no? Él dice que no es homofóbico, pero él también tiene que darse cuenta de que es una homofobia interiorizada. Él comenzó a criticar en un momento a los homofóbicos que eran unos enfermos, que no sé qué y que no estaba de acuerdo, pero él mismo no se da cuenta que esa declaración es profundamente homofóbica. ¿Por qué? Porque el hecho de hacer ese ejemplo manipulador de que a la tercera advertencia, si no hacían caso a esa pareja que se demostraba cariño, no dejaban de hacerlo, los iba a patear, los iba a agredir. Entonces yo le digo, le vuelvo a preguntar a Fili Páquez, ¿qué ocasiona más daño a un niño? ¿Ver la expresión de amor de dos personas o ver a su padre o a su madre insultar, agredir, patear, golpear? No las he escuchado. Dijo que los agarraría patadas. Bueno, es una opinión seguramente un poco desmesurada, como es el, no sé, el todo y todas las cosas, pero no se puede interpretar literalmente, ¿no? Es igual que si uno choca y dice, te voy a matar, no lo vas a matar. Yo, personalmente, no le debería mucha importancia. Ahora, tampoco permitiría que se metan en el jardín de mi casa, digamos, una cosa de la invasión de fortaleza. Pero si lo hacen en la nadie, ¿qué puedo decir? Nada. ¿Cree que estas protestas me llevan como la imagen? No, 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 no me llevan la imagen, al contrario. Yo diría que esto demuestra que las radios son sintonizadas. Que las radios del grupo son sintonizadas. Si las opiniones de la gente de Acuá no tuviesen ninguna importancia, porque nadie las oye, aquí no pasa nada. Pero como te digo, esta manifestación no es la única, ni la primera, ni la última. Hay de todo tipo, hay maestros, hay, en fin, un montón de cosas. ¿Sueguiriendo que son físicos a pedirle disculpas? No, no, no lo puedo sugerir. No, no lo puedo sugerir porque yo no le puedo recomendar nada a nadie, hermano. Y menos a él, es mayor de edad. ¿Qué quieres que te diga? Esta carta que vamos a entregar a los directivos de Radio Capital lleva las firmas de alrededor de 500 ciudadanos peruanos que consideran que la intolerancia y el odio en los medios de comunicación no debe ser permitido nunca más. 500 ciudadanos y ciudadanas que consideran, instituciones que consideran que es una vergüenza que el espectro radiofónico que nos pertenece a todas y a todos los peruanos sea utilizado para denigrar, sea utilizado para humillar, sea utilizado para discriminar. Esta carta es portadora de una nueva era para los medios de comunicación, es portadora del modelo de medios de comunicación que queremos para nuestro país, que queremos para las futuras generaciones. Es decir, medios de comunicación sin homofobia, sin lesbofobia, sin transfobia. Medios de comunicación que respeten los derechos humanos de todas y de todos los peruanos. Medios de comunicación que nos permitan construir una sociedad donde todas y todos seamos ciudadanos plenos. No es posible que prendamos la radio y haya alguien que diga que nos va a coger a patadas. Acá estamos para que se disculpe públicamente Philip Backers, para que Radio Capital tome una postura clara y principista, para que lo combine disculparse o le cierre los micrófonos. Pero también estamos para que todos los ciudadanos, para que todas y todos los peruanos tengan claro que esta no es simplemente una lucha de travesquis, gays y lesbianas. Esta es una lucha de todas y de todos los peruanos que queremos medios de comunicación diferentes, de todos los que queremos medios de comunicación libres, de todos los que queremos que a partir de este momento se construya un Perú nuevo, que sea como un rompecabezas, donde ninguna pieza sube, donde todas las piezas sean consideradas valiosas. Si es que Philip Backers y Radio Capital, que es finalmente miembro del grupo RPP, no se disculparan públicamente con todas las lesbianas, con todas las travesquis, con todos los gays y las y los bisexuales que hemos sido agredidos y discriminados, vamos a tomar las medidas legales correspondientes. Eso es decir, vamos a denunciar penalmente a Philip Backers por discriminación, ya que lo que está haciendo colisiona con el artículo 323 del Código Penal del Perú. Y además vamos a asentar una queja ante el Tribunal de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, porque la libertad de expresión tiene límites. La libertad de expresión no puede ser invocada para discriminar, no puede ser invocada para violentar, no puede ser invocada para violar el derecho que tenemos todas y todos a una vida libre de violencia, a una vida libre de discriminación, a una vida donde podamos desarrollarnos y ser felices como cualquier otro peruano. ¡Basta la violencia! ¡Basta la violencia! ¡Lesbianas presentes! ¡Lesbianas presentes! ¡Gays presentes! ¡Travestis presentes! ¡Bisexuales presentes! ¡Peruanas presentes! ¡Peruanas presentes! ¡Ahora que digan que salvo a mi minoría! ¡Ahora que digan que somos minoría! ¡Ahora que digan que somos minoría! Ahora vamos a entregar la carta. Para después de 정도 saquen la carta. flight primero y después, 42 segundos... Vamos a entregar la carta. ¡Queremos entregar la carta! Complet la carta del jetón 1-3-1-3-2-3-2-3-2-3-3-2-2-3-2-3-4-5-3-2-2-4-3-4-4-4-4-5-a0-4-4-5-5-4-2-3-2-6-5-4-2-6-6-2-4-5-6-6-6-6-6-2-6-6-6-6-6-6-7-2-6-9-6-6-6. así la agarras no lo veo y son los 30 segundos no, no o va disculpa quiero agarrarlo el puto edificio es el killing quaker ahí esta el anillo mantequilla el anillo mantequilla un ratito a ver para que se retire el señor y a otro día le vamos a opinar de hoy gracias